Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oye, oh Dios mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Padre, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Seis días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen impidado, los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales y susténtales para siempre. Jehová, roca mía, castillo mía, y mi libertad. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había tensas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Puesto sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? Y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos, debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase a una Jehová. Pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron, y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos bajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad Y buscaréis la mentira Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare Temblad, y no pequéis Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová La luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos Cuando abundaba su grano y su mostro En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Aleluya Líbrame, oh Jehová Del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales maquinan males en el corazón Cada día hurden contiendas Agusaron su lengua como la serpiente Veneno de áspid Hay debajo de sus labios Guárdame, oh Jehová De manos del impío Líbrame de hombres injuriosos Que han pensado trastornar mis pasos Me han escondido lazo y cuerdas Los soberbios Han tendido red junto a la senda Me han puesto lazos He dicho a Jehová Dios mío eres tú Escucha, oh Jehová La voz de mis ruegos Jehová Señor Potente salvador mío Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla No concedas, oh Jehová Alimpió sus deseos No saques adelante su pensamiento Para que no se ensobervezca En cuanto a los que por todas partes me rodean La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza Caerán sobre ellos brasas Serán echados en el fuego En abismos profundos de donde no salga El hombre deslinguado No será firme en la tierra El mal cazará al hombre injusto para derribarle Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido Y el derecho de los necesitados Ciertamente los justos alabarán tu nombre Los rectos morarán en tu presencia Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche de clara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y este Como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante Para correr el camino De un extremo de los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho oro Afinado Y dulces Más que miel Y que la que Destila del panal Tu siervo Es además Amonestado con ellos En guardarlos Hay grande galardón ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Líbrame De los que me son ocultos Preserva también A tu siervo De las soberbias Que no se enseñoren De mí Entonces Seré íntegro Y estaré limpio De gran rebelión Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y Redentor mío Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Grande es Jehová Y digno De suprema alabanza Y su grandeza Es inescrutable Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará Tus poderosos hechos En la hermosura De la gloria De tu magnificencia Y en tus hechos Maravillosos Meditaré Del poder De tus hechos Estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré Tu grandeza Proclamarán la memoria De tu inmensa bondad Y cantarán Tu justicia Clemente Y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Y grande En misericordia Bueno es Jehová Para con todos Y sus misericordias Sobre todas Sus obras Te alaben Oh Jehová Todas tus obras Y tus santos Te bendigan La gloria De tu reino Digan Y hablen De tu poder Para hacer saber A los hijos De los hombres Sus poderosos Hechos Y la gloria De la magnificencia De su reino Tu reino Es reino De Todos los siglos Y tu señorío En todas las generaciones Sostiene Jehová A todos los que caen Y levanta A todos los oprimidos Los ojos Los ojos De todos Esperan En ti Y tu Les das Su comida A su tiempo Abres tu mano Y colmas De bendición A todo ser viviente Justo es Jehová En todos Sus caminos Y misericordioso En todas Sus obras Cercano Cercano Está Jehová A todos Los que le invocan A todos Los que le invocan De veras Cumplirá El deseo De los que le temen Oirá A sí mismo El clamor De ellos Y los salvará Jehová Guarda A todos Los que le aman Más Destruirá A todos Los impíos La alabanza De Jehová Proclamará Mi boca Y todos Bendigan Su santo Nombre Eternamente Y para siempre Jehová Es mi pastor Nada Me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Junto A aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque Tú estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días La iniquidad Del impío Me dice Al corazón No hay temor De Dios Delante De sus ojos Se lisonjea Por tanto En sus propios Ojos De que su iniquidad No será hallada Y aborrecida Las palabras De su boca Son iniquidad Y fraude Ha dejado De ser cuerdo Y de hacer el bien Medita maldad Sobre su cama Está en camino No bueno El mal No aborrece Jehová Hasta los cielos Llega tu misericordia Y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes Tu justicia Es como los montes De Dios Tus juicios Abismo grande Oh Jehová Al hombre Y al animal Conservas Cuán preciosa Oh Dios Es tu misericordia Por eso Los hijos De los hombres Se amparan Bajo la sombra De tus alas Serán Completamente Saciados De la grosura De tu casa Y tú Los abrevarás Del torrente De tus delicias Porque contigo Está el manantial De la vida En tu luz Veremos La luz Extiende tu misericordia A los que te conocen Y tu justicia A los rectos De corazón No venga Pie de soberbia Contra mí Y mano de impíos No me mueva Allí cayeron Los hacedores De iniquidad Fueron derribados Y no podrán levantarse El Dios de Dioses Jehová Ha hablado Y convocado La tierra Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone De Sion Perfección De hermosura Dios Ha resplandecido Vendrá Vendrá nuestro Dios Y no callará Fuego Consumirá Delante de él Y tempestad Poderosa Le rodeará Convocará A los cielos De arriba Y a la tierra Para juzgar Para juzgar A su pueblo Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Y los cielos Declararán Su justicia Porque Dios Es el juez Se la oye Pueblo mío Y hablaré Escucha Israel Y testificaré Contra ti Yo soy Dios El Dios tuyo No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están Continuamente Delante de mí No tomaré De tu casa Becerros Ni machos cabríos De tus apriscos Porque mía Es toda bestia Del bosque Y los millares De animales En los collados Conozco A todas Las aves De los montes Y todo Lo que se mueve En los campos Me pertenece Si yo tuviese Hambre No te lo diría A ti Porque mío Es el mundo Y su plenitud ¿He de comer Yo carne De toros O de beber Sangre De machos Cabríos? Sacrifica A Dios Alabanza Y paga Tus votos Al Altísimo E invócame En el día De la angustia Te libraré Y tú Me honrarás Pero al malo Dijo Dios ¿Qué tienes tú Que hablar De mis leyes Y que tomar Mi pacto En tu boca? Pues tú Aborreces La corrección Y echas A tu espalda Mis palabras Si veías Al ladrón Tú corrías Con él Y con los Adúlteros Era tu parte Tu boca Metías En mal Y tu lengua Componía Engaño Tomabas Asiento Y hablabas Contra tu hermano Contra el hijo De tu madre Ponías infamia Estas cosas Hiciste Y yo he callado Pensabas Que de cierto Sería yo Como tú Pero te reprenderé Y las pondré Delante De tus ojos Entended Ahora esto Los que os Olvidáis De Dios No sea Que os Despedace Y no haya Quien os Libre El que Sacrifica Alabanza Me honrará Y al que Ordenare Su camino Le mostraré La salvación De Dios De lo profundo Oh Jehová A ti clamo Señor Oye mi voz Estén Estén atentos Estén atentos Tus oídos A la voz De mi súplica Si mirares A los pecados ¿Quién? Oh Señor Podrá Mantenerse Pero en ti Hay perdón Para que seas Reverenciado Esperé Yo a Jehová Esperó Esperó mi alma En su palabra He esperado Mi alma Espera A Jehová Más que los Sentinelas A la mañana Más que los Vigilantes A la mañana Espere Israel A Jehová Porque en Jehová Hay misericordia Y abundante Redención Con él Y él Redimirá A Israel De todos Sus pecados Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado A mí Su oído Por tanto Le invocaré En todos mis días Me rodearon Ligaduras De muerte Me encontraron Las angustias Del Seol Angustia Y dolor Había yo hallado Entonces Invoqué El nombre De Jehová Diciendo Oh Jehová Libra Ahora mi alma Clemente Es Jehová Y justo Sí Misericordioso Es nuestro Dios Jehová Guarda A los sencillos Estaba yo Postrado Y me salvó Vuelve Oh alma mía A tu reposo Porque Jehová Te ha hecho bien Pues tú has librado Mi alma De la muerte Mis ojos De lágrimas Y mis pies De resbalar Andaré delante De Jehová En la tierra En la tierra De los vivientes Creí Por tanto Hablé Estando Afligido En gran manera Y dije En mi apresuramiento Todo hombre Es mentiroso ¿Qué pagaré A Jehová Por todos Sus beneficios Para conmigo? Tomaré la copa De la salvación E invocaré El nombre De Jehová Ahora Pagaré Mis votos A Jehová Delante De todo Su pueblo Estimada Es a los ojos De Jehová La muerte De sus santos Oh Jehová Ciertamente Yo soy Tu siervo Siervo Tuyo Soy Hijo De tu sierva Tú Has roto Mis prisiones Te ofreceré Sacrificio De alabanza E invocaré El nombre De Jehová A Jehová Pagaré Ahora Mis votos Delante De todo Su pueblo En los atrios De la casa De Jehová En medio De ti Oh Jerusalén Aleluya A no haber estado Jehová Por nosotros Diga ahora Israel A no haber estado Jehová Por nosotros Cuando se levantaron Contra nosotros Los hombres Vivos Nos habrían Tragado Entonces Cuando se encendió Su furor Contra nosotros Entonces Nos habrían Inundado Las aguas Sobre nuestra Alma Hubiera pasado El torrente Hubieran Entonces Pasado Sobre nuestra Alma Las aguas Impetuosas Bendito Sea Jehová Que no nos dio Por presa A los dientes De ellos Nuestra alma Escapó Cual ave Del lazo De los cazadores Se rompió El lazo Y escapamos Nosotros Nuestro socorro Está en el nombre De Jehová Que hizo El cielo Y la tierra Disputa Oh Jehová Con los que Contra mí Contienden Pelea Contra los que Me combaten Echa mano Al escudo Y al pavés Y levántate En mi ayuda Saca la lanza Sierra Contra mis Perseguidores Di a mi alma Yo soy Tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que Buscan mi vida Sean vueltos Atrás Y avergonzados Los que Mi mal Intentan Sean como Como el tamo Delante del viento Y el ángel De Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel De Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron Para mí Su red En un hoyo Sin causa Cavaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Y la red que Él escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces mi alma Se alegrará En Jehová Se regocijará En su salvación Todos mis huesos Dirán Jehová ¿Quién como tú Que libras Al afligido Del más fuerte Que él Y al pobre Y menesteroso Del que le despoja Se levantan Testigos malvados De lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí De silicio Afligí con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi seno Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae Luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos Se alegraron En mi adversidad Y se juntaron Se juntaron Contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujieron Contra mí Sus dientes Señor Señor ¿Hasta cuándo Verás esto? Rescata Mi alma De sus destrucciones Mi vida De los leones Te confesaré En grande Congregación Te alabaré Entre numeroso Pueblo No se alegren De mí Los que sin causa Son mis enemigos Ni los que me aborrecen Sin causa Guiñen el ojo Porque no hablan paz Y contra los mansos De la tierra Piensan palabras Engañosas Ensancharon Contra mí Su boca Dijeron Ea Ea Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Oh Jehová No calles Señor No te alejes De mí Muévete Y despierta Para hacerme Justicia Dios mío Y Señor mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme A tu justicia Jehová Dios mío Y no se alegren De mí No digan En su corazón Ea Alma nuestra No digan Leemos Devorado Sean Avergonzados Y confundidos Aun a los que De mi mal Se alegran Vístanse De vergüenza Y de confusión Los que se Engrandecen Contra mí Canten Y alegrense Los que están A favor De mi justa Causa Y digan Siempre Sea Sea exaltado Jehová Que ama La paz De su siervo Y mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Jehová Escucha mi oración Y llegue a ti Mi clamor No escondas De mí Tu rostro En el día De mi angustia Inclina A mí Tu oído Apresúrate A responderme El día Que te invocare Porque mis días Se han consumido Como humo Y mis huesos Cual tizón Están quemados Mi corazón Está herido Y seco Como la hierba Por lo cual Me olvido De comer Mi pan Por la voz De mi gemido Mis huesos Se han pegado A mi carne Soy semejante Al pelícano Del desierto Soy como El búho De las soledades Velo Y soy como El pájaro Solitario Sobre el tejado Cada día Me afrentan Mis enemigos Los que Contra mí Se enfurecen Se han conjurado Contra mí Por lo cual Yo como ceniza A manera de pan Y mi bebida Mezclo con lágrimas A causa De tu enojo Y de tu ira Pues me alzaste Y me has Arrojado Mis días Son como Sombra Que se va Y me he secado Como la hierba Mas tú Jehová Permanecerás Para siempre Y tu memoria De generación En generación Te levantarás Y tendrás Misericordia De Sion Porque es tiempo De tener Misericordia De ella Porque el plazo Ha llegado Porque tus siervos Aman sus piedras Y del polvo De ella Tienen compasión Entonces Las naciones Temerán El nombre De Jehová Y todos Los reyes De la tierra Tu gloria Por cuanto Jehová Habrá edificado A Sion Y en su gloria Será visto Habrá considerado La oración De los desvalidos Y no habrá Desechado El ruego De ellos Se escribirá Esto Para la generación Venidera Y el pueblo Que está por nacer Alabará A Jacob Ah porque miró Desde lo alto De su santuario Jehová Miró Desde los cielos A la tierra Para oír El gemido De los presos Para soltar A los sentenciados A muerte Para que publiquen Sion El nombre De Jehová Y su alabanza En Jerusalén Cuando los pueblos Y los reinos Se congreguen En uno Para servir A Jehová Él Debilitó Mi fuerza En el camino Acortó Mis días Dije Dios mío No me cortes En la mitad De mis días Por generación De generaciones Son tus años Desde el principio Tú fundaste La tierra Y los cielos Son obra De tus manos Ellos perecerán Más tú Permanecerás Y todos ellos Como una vestidura Se envejecerán Como un vestido Los mudarás Y serán mudados Pero tú Eres el mismo Y tus años No se acabarán Los hijos De tus siervos Habitarán seguros Y su descendencia Será establecida Delante de ti Oh Dios De mi alabanza No calles Porque boca de impío Y boca de engañador Se han abierto Contra mí Han hablado de mí Con lengua mentirosa Con palabras de odio Me han rodeado Y pelearon Contra mí Sin causa En pago De mi amor Me han sido Adversarios Mas yo Oraba Me devuelven Mal por bien Y odio Por amor Pon sobre él Al impío Y Satanás Esté a su diestra Cuando fuere juzgado Salga culpable Y su oración Sea para pecado Sean sus días pocos Tome otro su oficio Sean sus hijos huérfanos Y su mujer viuda Anden sus hijos vagabundos Y mendiguen Y procuren su pan Lejos de sus desolados hogares Que el acreedor Se apodere De todo lo que tiene Y extraño Saquen su trabajo No tenga Quien le haga misericordia Ni haya Quien tenga Compasión De sus huérfanos Su posteridad Sea destruida En la segunda generación Sea borrado Su nombre Venga en memoria Ante Jehová La maldad De sus padres Y el pecado De su madre No sea borrado Estén siempre Delante de Jehová Y el corte De la tierra Su memoria Por cuanto No se acordó De hacer misericordia Y persiguió Al hombre Afligido Y menesteroso Al quebrantado De corazón Para darle muerte Amó la maldición Y esta Le sobrevino Y no quiso La bendición Y ella Se alejó De él Se vistió De maldición Como de su vestido Y entró Como agua En sus entrañas Y como aceite En sus huesos Séale Como vestido Con que se cubra Y en lugar De cinto Con que se ciña Siempre Sea este El pago De parte De Jehová A los que me calumnian Y a los que Hablan mal Contra mi alma Y tú Jehová Señor mío Favoreceme Por amor De tu nombre Líbrame Porque tu misericordia Es buena Porque yo estoy Afligido Y necesitado Y mi corazón Está herido Dentro De mí Me voy Como la sombra Cuando Declina Soy Sacudido Como langosta Mis rodillas Están debilitadas A causa Del ayuno Y mi carne Desfallece Por falta De gordura Yo he sido Para ellos Objeto De oprobio Me miraban Y burlándose Meneaban su cabeza Ayúdame Jehová Dios mío Sálvame Conforme A tu misericordia Y entiendan Que esta Es tu mano Que tú Jehová Has hecho esto Maldigan ellos Pero bendice tú Levántense Más sean Avergonzados Y regocíjese Tu siervo Sean vestidos De ignominia Los que me Calumnian Sean Cubiertos De confusión Como con Manto Yo alabaré A Jehová En gran manera Con mi boca Y en medio De muchos Le alabaré Porque Él se pondrá A la diestra Del pobre Para librar Su alma De los que Le juzgan ¿Por qué Se amotinan Las gentes? ¿Y los pueblos Piensan Cosas vanas? Se levantarán Los reyes De la tierra Y príncipes Consultarán Unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Rompamos Sus ligaduras Y echemos De nosotros Sus cuerdas El que mora En los cielos Se reirá El Señor Se burlará De ellos Luego Hablará A ellos En su furor Y los turbará Con su ira Pero yo Yo he puesto Mi rey Sobre Sion Mi santo Monte Yo publicaré El decreto Jehová Me ha dicho Mi hijo Eres tú Yo te Engendré Hoy Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Los quebrantarás Con vara De hierro Como vasija De alfarero Los desmenuzarás Ahora Pues Oh reyes Sed prudentes Admitida Amonestación Jueces De la tierra Servida Jehová Con temor Y Alegraos Con temblor Honrada Al hijo Para que No se enoje Y perezcáis En el camino Pues se inflama De pronto Su ira Bienaventurados Todos Los que En él Confían Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? ¿Por qué Estás tan lejos De mi salvación Y de las Palabras De mi clamor? Dios mío Clamo De día Y no Respondes Y de noche Y no hay Para mí Reposo Pero tú Eres santo Tú que Habitas Entre las Alabanzas De Israel En ti Esperaron Nuestros Padres Esperaron Y tú Y tú Los libraste Clamaron A ti Y fueron Librados Confiaron En ti Y no Fueron Avergonzados Mas Yo soy Gusano Y no Hombre Oprobio De los Hombres Y despreciado Del pueblo Todos Los que Me ven Me Escarnecen Tiran La boca Menean La cabeza Diciendo Se Encomendó A Jehová Líbrele Él Sálvele Puesto Que en Él Se Complacía Pero Tú eres El que Me sacó Del vientre El que Me hizo Estar Confiado Desde Que estaba A los Pechos De mi Madre Sobre Ti Fui Echado Desde Antes De Nacer Desde El vientre De mi Madre Tú Eres Mi Dios No Te Alejes De Mí Porque La Angustia Está Cerca Porque No Hay Quien Ayude Me Han Rodeado Muchos Toros Fuertes Toros De Bazán Me Han Cercado Abrieron Sobre Sobre Mi Su Boca Como León Rapaz Y Rugiente He Sido Derramado Como Aguas Y Todos Mis Huesos Se Desconyuntaron Mi Corazón Fue Como Cera Derritiéndose En Medio De Mis Entrañas Como Un Tiesto Se Secó Mi Vigor Y Mi Lengua Se Pegó A Mi Paladar Y Me Has Puesto En El Polvo De La Muerte Porque Perros Me Han Rodeado Me Ha Cercado Cuadrilla De Malignos Horadaron Mis Manos Y Mis Pies Contar Puedo Todos Mis Huesos Entretanto Ellos Me Miran Y Me Observan Repartieron Entre Sí Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes Mas Tú Jehová No Te Alejes Fortaleza Mía Apresúrate A Socorrerme Libra De La Espada Mial Del Poder Del Perro Mi Vida Sálvame De La Boca Del León Y Líbrame De Los Cuernos De Los Búfalos Anunciaré Tu Nombre A Mis Hermanos En Medio De La Congregación Te Alabaré Los Que Teméis A Jehová Alabadle Glorificadle Descendencia Toda De Jacob Y Temedle Vosotros Descendencia Toda De Israel Porque No Menospreció Ni Abominó La Aflicción Del Afligido Ni De Él Escondió Su Rostro Sino Que Cuando Clamó A Él Le Oyó De Ti Será Mi Alabanza En La Gran Congregación Mis Votos Pagaré Delante De Los Que Le Temen Comerán Los Humildes Y Serán Saciados Alabarán A Jehová Los Que Le Buscan Vivirá Vuestro Corazón Para Siempre Se Acordarán Y Se Volverán A Jehová Todos Los Confines De La Tierra Y Todas Las Familias De Las Naciones Adorarán Delante De Ti Porque De Jehová Es El Reino Y Él Regirá Las Naciones Comerán Y Adorarán Todos Los Poderosos De La Tierra Se Postrará Delante De Él Todos Los Que Descienden Al Polvo Aun El Que No Puede Conservar La Vida A Su Propia Alma La Posteridad Le Servirá Esto Será Contado De Jehová Hasta La Postrera Generación Vendrán Y Anunciarán Su Justicia A Pueblo No Nacido Aún Anunciarán Que Él Hizo Esto De Jehová De Jehová Es La Tierra Y Su Plenitud El Mundo Y Los Que En Él Habitan Porque Él La Fundó Sobre Los Mares Y La Afirmó Sobre Los Ríos ¿Quién Subirá Al Monte De Jehová Y Quién Estará En Su Lugar Santo El Limpio De Manos Y Puro De Corazón El Que No Ha Elevado Su Alma A Cosas Vanas Ni Jurado Con Engaño Él Recibirá Bendición De Jehová Y Justicia Del Dios De Salvación Tal Es La Generación De Los Que Buscan De Los Que Buscan Tu Rostro Oh Dios De Jacob Alzad Oh Puertas Vuestras Cabezas Y Alzaos Vosotras Puertas Eternas Y Entrará El Rey De Gloria ¿Quién Es Este Rey De Gloria Jehová El Fuerte Y Valiente Jehová El Poderoso En Batalla Alzad O Puertas Vuestras Cabezas Y Alzaos Vosotras Puertas Eternas Y Entrará El Rey De Gloria ¿Quién Es Este Rey De Gloria Jehová De Los Ejércitos Él Es El Rey De La Gloria Tributad A Jehová Oh Hijos De Los Poderosos Dad A Jehová La Gloria Y El Poder Dad A Jehová La Gloria De Vida A Su Nombre Adorad A Jehová En La Hermosura De La Santidad Voz De Jehová Sobre Las Aguas Truena El Dios De Gloria Jehová Sobre Las Muchas Aguas Voz De Jehová Con Potencia Voz De Jehová Con Gloria Voz De Jehová Que Quebranta Los Cedros Quebrantó Jehová Los Cedros Del Líbano Los Hizo Saltar Como Becerros Al Líbano Y Al Sirión Como Hijos De Búfalos Voz De Jehová Que Derrama Llamas De Fuego Voz De Jehová Que Hace Temblar El Desierto Hace Temblar Jehová El Desierto De Cades Voz De Jehová Que Desgaja Las Encinas Y Desnuda Los Bosques En Su Templo Todo Proclama Su Gloria Jehová Preside En El Diluvio Y Se Sienta Jehová Como Rey Para Siempre Jehová Dará Poder A Su Pueblo Jehová Bendecirá A Su Pueblo Con Paz No A Nosotros Oh Jehová No A Nosotros Sino A Tu Nombre Da Gloria Por Tu Misericordia Por Tu Verdad Por Qué Han De Decir Las Gentes Dónde Está Ahora Su Dios Nuestro Dios Está En Los Cielos Todo Lo Que Quiso Ha Hecho Los Ídolos De Ellos Son Plata Y Oro Obra De Manos De Hombres Tienen Boca Mas No Hablan Tienen Ojos Mas No Ven Orejas Tienen Mas No Oyen Tienen Narices Mas No Huelen Manos Tienen Mas No Palpan Tienen Pies Mas No Andan No Hablan Con Su Garganta Semejantes A Ellos Son Los Que Los Hacen Y Cualquiera Que Confía En Ellos Oh Israel Confía En Jehová Él Es Tu Ayuda Y Tu Escudo Casa De Aarón Confía De Jehová Él Es Vuestra Ayuda Y Vuestro Escudo Los Los Teméis A Jehová Confiad En Jehová Él Es Vuestra Ayuda Y Vuestro Escudo Jehová Se Acordó De Nos Nos Bendecirá Bendecirá A La Casa De Israel Bendecirá A La Casa De Aarón Bendecirá A Los Que Temen A Jehová A Pequeños Y A Grandes Aumentará Jehová Bendición Sobre Vosotros Sobre Vosotros Y Sobre Vuestros Hijos Benditos Vosotros De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Los Cielos Son Los Cielos De Jehová Y Ha Dado La Tierra A Los Hijos De Los Hombres No Alabarán Los Muertos Ajá Ni Cuantos Descienden Al Silencio Pero Nosotros Bendeciremos Ajá Desde Ahora Y Para Siempre Aleluya Misericordia Y Juicio Cantaré A Ti Cantaré Yo Oh Jehová Entenderé El Camino De La Perfección Cuando Vengas A Mí En La Integridad De Mi Corazón Andaré En Medio De Mi Casa No Pondré Delante De Mis Ojos Cosa Injusta Aborrezco La Obra De Los Que Se Desvían Ninguno De Ellos Se Acercará A Mí Corazón Perverso Se Apartará De Mí No Conoceré Al Malvado Al Que Solapadamente Infama A Su Prójimo Yo Lo Destruiré No Sufriré Al De Ojos Altaneros Y De Corazón Vanidoso Mis Ojos Pondré En Los Fieles De La Tierra Para Que Estén Conmigo El Que Ande En El Camino De La Perfección Este Me Servirá No Habitará Dentro De Mi Casa El Que Hace Fraude El Que Habla Mentiras No Se Afirmará Delante De Mis Ojos De Mañana Destruiré A Todos Los Impíos De La Tierra Para Exterminar De La Ciudad De Jehová A Todos Los Que Hagan Iniquidad Dios 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 Mío Eres Tú De Madrugada Te Buscaré Mi Alma Tiene Sed De Ti Mi Carne Te Anhela En Tierra Seca Y Árida Donde No Hay Aguas Para Ver Tu Poder Y Tu Gloria Así Como Te He Mirado En El Santuario Porque Mejor Es Tu Misericordia Que La Vida Mis Labios Te Alabarán Así Te Bendeciré En Mi Vida En Tu Nombre Alzaré Mis Manos Como De Meollo Y De Grosura Será Saciada Mi Alma Y Con Labios De Júbilo Te Alabará Mi Boca Cuando Me Acuerde De Ti En Mi Lecho Cuando Medite En Ti En Las Vigilias De La Noche Porque Has Sido Mi Socorro Y Y Así En La Sombra De Tus Alas Me Regocijaré Está Mi Alma Apegada A Ti Tu Diestra Me Ha Sostenido Pero Los Que Para Destrucción Buscaron Mi Alma Caerán En Los Sitios Bajos De La Tierra Los Destruirán A Filo De Espada Serán Porción De Los Chacales Pero El Rey Se Alegrará En Dios Será Alabado Cualquiera Que Jura Por Él Porque La Boca De Los Que Hablan Mentira Será Cerrada A Ti Clamaré Oh Jehová Roca Mía No Te Desentiendas De Mí Para Que No Sea Yo Dejándome Tú Semejante A Los Que Descienden Al Sepulcro Oye La Voz De Mis Ruegos Cuando Clamo A Ti Cuando Alzo Mis Manos Hacia Tu Santo Templo No Me Arrebates Juntamente Con Los Males Y Con Los Que Hacen Inquidad Los Cuales Hablan Paz Con Sus Prófimos Pero La Maldad Está En Su Corazón Dales Conforme A Su Obra Y Conforme A La Perversidad De Sus Hechos Dales Su Merecido Conforme A La Obra De Sus Manos Por Cuanto No Atendieron A Los Hechos De Jehová Ni A La Obra De Sus Manos Él Los Derribará Y No Los Edificará Bendito Sea Jehová Que Oyó La Voz De Mis Ruegos Jehová Es Mi Fortaleza Y Mi Escudo En Él Confió Mi Corazón Y Fui Ayudado Por Lo Que Se Gozó Mi Corazón Y Con Mi Cántico Le Alabaré Jehová Es La Fortaleza De Su Pueblo Y El Refugio Salvador De Su Ungido Salva A Tu Pueblo Y Bendice A Tu Heredad Y Pastoreales Y Susténtales Para Siempre Oh Jehová Tú Me Has Examinado Y Conocido Tú Has Conocido Mi Sentarme Y Mi Levantarme Has Entendido Desde Lejos Mis Pensamientos Has Escudriñado Mi Andar Y Mi Reposo Y Todos Mis Caminos Te Son Conocidos Pues Aún No Está La Palabra En Mi Lengua Y He Aquí Oh Jehová Tú La Sabes Toda Detrás Y Delante Me Rodeaste Y Sobre Mí Pusiste Tu Mano Tal Conocimiento Es Demasiado Maravilloso Para Mí Alto Es No Lo Puedo Comprender ¿A dónde Me Iré De Tu Espíritu? Y ¿A dónde Huiré De Tu Presencia? Si Subiere A los Cielos Allí Estás Tú Y Si En El Seol Hiciere Mi Estrado He Aquí Allí Tú Estás Si Tomare Las Alas Del Alba Y Habitare En El Extremo Del Mar Aún Allí Me Guiará Tu Mano Y Me Asirá Tu Diestra Si Dijere Ciertamente Las tinieblas Me Encubrirán Aún La Noche Resplandecerá Alrededor De Mí Aún Las Tinieblas No Encubren De Ti Y La Noche Resplandece Como El Día Lo Mismo Te Son Las Tinieblas Que La Luz Porque Tú Formaste Mis Entrañas Tú Me Hiciste En El Vientre De Mi Madre Te Alabaré Porque Formidables Maravillosas Son Tus Obras Estoy Maravillado Y Mi Alma Lo Sabe Muy Bien No Fue Encubierto De Ti Mi Cuerpo Bien Que En Oculto Fui Formado Y Entre Tejido En Lo Más Profundo De La Tierra Mi Embrión Vieron Tus Ojos Y En Tu Libro Estaban Escritas Todas Aquellas Cosas Que Fueron Luego Formadas Sin Faltar Una De Ellas Cuán Preciosos Me Son Oh Dios Tus Pensamientos Cuán Grande Es La Suma De Ellos Si Los En Número Se Multiplican Más Que La Arena Despierto Y Aún Estoy Contigo De Cierto Oh Dios Harás Morir Al Impío Apartaos Pues De Mí Hombres Sanguinarios Porque Blasfemios Dicen 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 Ellos Contra Ti Tus Enemigos Toman En Vano Tu Nombre No Odio Oh Jehová A Los Que Te Aborrecen Y Me Enardezco Contra Tus Enemigos Los 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 Tengo Los Tengo Por Enemigos Examiname Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Pensamientos Y Ve Si Hay En Mi Camino De Perversidad Y Guíame En El Camino Eterno Oh Jehová Oye Mi Oración Escucha Mis Ruegos Respóndeme Por Tu Verdad Por Tu Justicia Y No Entres En Juicio Con Tu Siervo Porque No Se Justificará Delante De Ti Ningún Ser Humano Porque Ha Perseguido El Enemigo Mi Alma Ha Postrado En Tierra Mi Vida Me Ha Hecho Habitar En Tinieblas Como Los Ya Muertos Y Mi Espíritu Se Angustió Dentro De Mi Está Desolado Mi Corazón Me Acordé De Los Días Antiguos Meditaba En Todas Tus Obras Reflexionaba En Las Obras De Tus Manos Extendí Mis Manos A Ti Mi Alma A Ti Como La Tierra Sedienta Respondeme Pronto Oh Jehová Porque Desmaya Mi Espíritu No Escondas De Mi Tu Rostro No Venga Yo A Ser Semejante A Los Que Descienden A La Sepultura Hazme Oír Por La Mañana Tu Misericordia Porque En Ti He Confiado Hazme Saber El Camino Por Donde Ande Porque A Ti He Elevado Mi Alma Líbrame De Mis Enemigos Oh Jehová En Ti Me Refugio Enseñame A Hacer Tu Voluntad Porque Tú Eres Mi Dios Tu Buen Espíritu Me Guía Tierra De Rectitud Por Tu Nombre Oh Jehová Me Vivicarás Por Tu Justicia Sacarás Mi Alma De Angustia Y Por Tu Misericordia Disiparás A Mis Enemigos Y Destruirás A Todos Los Adversarios De Mi Alma Porque Yo Soy Tu Siervo Jehová Jehová No Me Reprendas En Tu Enojo Ni Me Castigues Con Tu Ira Ten Misericordia De Mí Oh Jehová Porque Estoy Enfermo Sáname Oh Jehová Porque Mis Huesos Se Estremecen Mi Alma También Está Muy Turbada Y Tú Jehová ¿Hasta Cuando? Vuélvete Oh Jehová Libra Mi Alma Sálvame Por Tu Misericordia Porque En La Muerte No Hay Memoria De Ti En El Seol ¿Quién Te Alabará? Me He Consumido A Fuerza De Gemir Todas Las Noches Inundo De Llanto Mi Lecho Riego Mi Cama Con Mis Lágrimas Mis Ojos Están Gastados De Sufrir Se Han Envejecido A Causa De Todos Mis Angustiadores Apartaos De Mi Todos Los Hacedores De Iniquidad Porque Jehová Ha Oído La Voz De Mi Lloro Jehová Ha Oído Mi Ruego Ha Recibido Jehová Mi Oración Se Avergonzarán Y Se Turbarán Mucho Todos Mis Enemigos Se Volverán Y Serán Avergonzados De Repente Dice Dice El Necio En Su Corazón No Hay Dios Se Han Corrompido Hacen Obras Abominables No Hay Quien Haga El Bien Jehová Miró Desde Los Cielos Sobre Los Hijos De Los Hombres Para Ver Si Había Algún Entendido Que Buscara A Dios Todos Se Desviaron A Unas Se Han Corrompido No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni Siquiera Uno No Tienen Discernimiento Todos Los Que Hacen Iniquidad Que Devoran A Mi Pueblo Como Si Comiesen Pan Y A Jehová No Invocan Ellos Temblaron De Espanto Porque Dios Está Con La Generación De Los Justos Del Consejo Del Pobre Se Han Burlado Pero Jehová Es Su Esperanza Oh Que De Sion Saliera La Salvación De Israel Cuando Jehová Hiciere Volver A Los Cautivos De Su Pueblo Se Gozará Jacob Y Se Alegrará Israel Si Se Pueblo